Tenemos que saber, en este caso, quién es el empleador, el trabajador, el contratista, y qué es el accidente de trabajo. De hecho, ustedes ya saben que el empleador es una persona, podría ser una persona natural o una persona, digamos, jurídica, que constituye una empresa y, lógicamente, esta persona, pues, contrata a trabajadores, ¿no?, para que puedan realizar el trabajo. En el caso de una construcción, son todos los trabajadores, tanto los operarios como los oficiales y los peones, que son contratados por una empresa para que puedan desarrollar una determinada actividad, ¿no? Luego tenemos lo que es el trabajador. Estos señores, prácticamente, prestan su mano de obra, ¿no?, prácticamente es un trabajo subordinado, ¿no?, recibe órdenes del empleador, en este caso, en construcción, digamos, del maestro, del ingeniero, ¿no?, del capataz. Son los que le ordenan, en este caso, al operario, al oficial, al PO, para que desarrolle una determinada tarea. Lógicamente, el contratista, ¿no? En este caso, ya ustedes saben quién es el contratista, ¿no? Un ejemplo tenemos, en este caso, Graña Montero, Cosapi y otras empresas que son los contratistas, podrían, digamos, desarrollar un proyecto tanto privado o como público, ¿no?